Buenos días, buenos días. Dos minutos. Este es conteo regresivo. Buenos días. Un minuto y empezamos. Buenos días, buenos días. Buenos días, Jordan. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días con todos. Buenos días, señores estudiantes. Vamos a empezar la oración de la mañana. Buenos días. Tenemos oración de la mañana, mes de julio, mes de la familia, que es uno de los meses muy importantes para nosotros pasar con otra familia. Tenemos la fecha 27 de julio del 2021. Y nuestro día empieza con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones para este día es para que Dios bendiga a todas las madres de familia dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo, para que todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación, para que tomen la mano de la Santísima Madre y crezcan en fe, confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Entonces, tenemos un tema muy especial que es sobre la familia, que es sobre la familia, igualmente sobre el casamiento. Ustedes son jóvenes todavía, recién están empezando, pero tienen un ejemplo que son sus familias, donde dice, tú que eres novia no digas que el casamiento es una lotería. No, en el casamiento el premio depende de si tú lo sabes conquistar, prepárate para ser feliz y para ser feliz al hombre que amas. Estudia su carácter, no interfieras en sus pensamientos, trátalo con amor y cariño y comprobarás que el éxito completo del casamiento está en tus manos. De ti depende tu felicidad. En esta parte, como les digo, ustedes son jóvenes y tal vez lo entiendan en esta parte, pero ustedes sí tienen un ejemplo que su familia, los que son casados, que tienen la bendición de nuestro Señor. Siempre la pareja tiene que estar, cuando uno decide estar con una pareja, uno decide casarse, uno se casa no solamente para los bienes materiales, sino para formar una buena familia y tener la parte principal que el casamiento, la parte principal del casamiento es Dios. Dios es el que va a destinar, el que va a permitir que nosotros tengamos sabiduría de nuestro hogar, que nosotros seamos buenos padres, que también que los que ya tenemos hijos, nuestros hijos sean unos buenos hijos con nosotros y que también seamos buenos amigos con todas las personas que nos rodean. Muy importante, muy importante, muy importante es que nosotros sepamos administrar a nuestra familia, siempre y cuando con la parte divina. Dios es la fortaleza de cada uno de nosotros y la familia se fortalece cuando hay la parte espiritual. Los problemas de pareja son normales e incluso en ocasiones algunas discusiones necesarias, pero quizás estos se vuelvan rutinarios y afecten a la felicidad de las parejas. Como les dije, muchas veces nosotros pensamos que tener una persona al lado significa que es una lotería, ¿no? La persona que va a estar al lado es una persona para comprender, una persona para estar en los buenos y en los malos momentos. Peor y mejor si tiene un hijo o hijos que son los que son las felicidades de uno. Como les dije, Dios es la parte fundamental para que una pareja o una pareja de casados o recién casados puedan tener una vida normal. Vamos nosotros a empezar con nuestra oración, que es lo que nosotros siempre debemos hacer cuando antes de acostarnos y después de levantarnos. Entonces, la oración es conectarse con Dios, la oración es reflejar los mandamientos que Dios ha puesto para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que seguirlo con sabiduría. Vamos a empezar nuestra oración. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a venerar a nuestra Sagrada Madre, que es por ella que nosotros estamos en esta vida y que siempre tenemos que encomendarnos a ella. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Gracias, Señor. Que el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Nosotros, aparte que veneramos, siempre vamos a venerar a nuestra Madre. Nuestra Madre Inmaculada es la que se ha sacrificado, como les dije, permanentemente hasta que nosotros tengamos una vida saludable. Día de la Madre Inmaculada, concesión de María. María, bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo tu Dios se crea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen María, te ofrezco en este día alma y vida y corazón. Mírame con compasión, nunca me dejes, Madre mía. Y vamos a recibirlos con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, jóvenes, por estar atentos a la oración. Saben que siempre nosotros, como les dije, muchas veces nosotros cometemos un gran error de pensar que solamente una oración es un compromiso. Y una oración no es un compromiso. Ves en nosotros, y disculpando que me metas en esta parte, ves en nosotros, pensamos que solamente la vanidad por fuera es lo mejor. Bueno, es verdad que nosotros tenemos que vestir, no es verdad que nosotros tenemos que comer, es verdad que nosotros tenemos que ir a pasear. Pero nunca hay que olvidar que la fortaleza de cada uno de nosotros, de nuestra familia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros, antes de acostarnos, como les dije yo en el principio de la oración, y cuando nos levantamos, nosotros, miren, es bonito, y a mí me da mucha pena. Y yo les voy a contar esto. Hubo un tiempo que yo estaba, cuando yo estaba en el arbitraje, a mí y en la universidad, me salió una oportunidad de ir a un curso de personas con discapacidad, sí, de visión. Y yo asistí, yo pedí permiso y gasté plata, a pesar que también hubo algo que me cubrió. Gasté plata y estuve una semana allá. Y ver jugar y poder experimentar, jugar con los ojos velgados, es difícil. Es difícil. Imagínense una persona que no, esas personas que no pueden ver cómo se tienen que trasladar. Y ustedes, en el momento que nosotros nos vamos a acostar, nosotros le decimos gracias papito, gracias mamita, sí, pero no decimos gracias a Dios por darme un tema de vida. Y cuando nosotros nos levantamos, nosotros nos levantamos y nosotros abrimos los ojos. Y qué tenemos que decir. Gracias papito Dios por poder ver. Gracias, gracias Madre María, Santísima Inmaculada, que gracias a ti yo puedo ver, puedo transmitir, puedo sonreírme, puedo estar aquí viendo, estar en las clases con los profesores. Eso es bueno, me puedo tocar, puedo ver televisión, puedo estar en el internet. De verdad, jóvenes, nosotros tenemos que hacer conciencia y darnos cuenta que nosotros no solamente en los momentos difíciles tenemos que decir Dios. A Dios, a Dios tenemos que nombrar a nuestra María, Madre María Santísima, todos los días, cada momento, cada momento, nombremos, sí, y roguemos que cuando nuestros padres salgan a trabajar, que salgan con la bendición de Dios y que regresen a sí mismos. Bueno, es esa parte que Dios permita que siga tocando el corazón de cada uno de ustedes y de su familia y que cada momento sean más sabios, porque el sabio se vuelve al diario. Todas las cosas que usted hace en buenas se vuelve sabio en la vida. Ese es el verdadero sabio. Bueno, vamos a empezar la clase de educación física. Nosotros en este momento estamos en la cuarta semana de educación física. Como usted se da cuenta, hay evaluaciones, yo estoy evaluando, le he estado preguntando en algunas ocasiones a estudiantes, yo los puedo evaluar, lo que tiene que ver con, a mí no me interesa tanto evaluarlos a ustedes por medio de que ustedes ingresen con un link y respondan, porque al fin y al cabo el conocimiento o la capacidad de cada uno de ustedes, yo las puedo evaluar diariamente, semanalmente, cuando me toca las clases con ustedes. Entonces, eso es lo más importante que yo veo, estoy viendo el desenvolvimiento de cada uno de ustedes, yo les pregunto algo y ya ustedes están conectados y me dicen, sí profesor, esto pertenece a la parte anatómica, porque educación física es una parte psicofísica. ¿Sí? Y la psicofísica significa que usted trabaja la parte mental y la parte física. Entonces, nosotros en la parte de la educación física, ¿qué nosotros debemos conocer más? Es nuestra parte anatómica, ¿ya? Porque usted va a decir, profesor, yo voy a hacer ese ejercicio, como les ha hablado en algunas ocasiones. Pero, ¿de qué me sirve hacer ese ejercicio? ¿Sí? Yo tengo que conocer, diga, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cuáles son sus beneficios que me da realizar un ejercicio, si voy a trabajar para el tren inferior y si voy a trabajar para el tren superior, diga. O yo voy a decir, profesor, yo me golpeé. ¿Por qué me golpeé? Caminé mal. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? Si se dan cuenta cuando ven los partidos de fútbol o de básquet, cuando un jugador se lesiona y lo llevan a atender o a evaluar, porque el único que lo evalúa es el médico, cuando ingresan a la cancha y lo sacan, y ese jugador ya no va a ingresar. Entonces, al rato observan que tiene una funda de puro hielo, que le tienen colocado donde tiene la lesión. ¿Eso por qué? Porque el hielo ayuda a desinflamar, y eso tienen que conocer ustedes. El hielo recibe un golpe, se tiene que colocar hielo, porque el hielo le va a ayudar a desinflamar. Eso es lo más importante. Y de ahí ya viene el tratamiento del profesional que se va a encargar de evaluar al estudiante o al deportista. ¿Sí? Entonces, todo eso tienen que conocer ustedes, y eso tienen que saber. Eso tienen que saber. Y yo les digo, vamos a trabajar. ¿Sí? Y yo tengo que saber la carga que voy a utilizar con cada uno de ustedes en el momento que vamos a realizar una actividad. Ahorita que estamos en presencial, perdón que diga en virtual, y no en presencial, se sabe que la parte aeróbica de ustedes, lo que es la resistencia, no va a ser exigencia. ¿Sí? Porque ustedes en su casa no van a hacer una exigencia con una máquina de trabajar. Estamos trabajando con el alineamiento que yo les estoy dando en base a la planificación curricular del Ministerio de Educación y los instructivos que tienen la institución o niña. Entonces, en eso nos estamos basando. Entonces, por eso no es un trabajo que se hace, que digan, ¡ay, profesora, estoy que me muero! ¿Por qué? Porque es un trabajo que se está haciendo a corta la parte aeróbica y la parte anaeróbica. La parte aeróbica se puede, se trabaja con presencia de oxígeno. Y la parte anaeróbica, con presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno. Significa que usted puede hacer un trabajo anaeróbico en un espacio corto, pero de alta duración. Pero como este, ese no es el caso de ustedes, porque son estudiantes de colegio y de escuela, donde uno tiene que utilizar una carga muy diferente con usted. Entonces, esa parte, quiero que siempre ustedes tengan presente que eso, que en el momento que yo voy a impartir algo con ustedes, siempre lo voy a hacer con algo que tenga validez, con algo que tenga científico, que sea científico, con algo que esté direccionado al Ministerio de Educación por el plan curricular. Bueno, esa parte tenemos y voy a compartir con ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor. ¿Nadie? ¿Listo? Entonces, continuamos. Estamos en Educación Física. Como ustedes se están dando cuenta, tenemos la cuarta semana de Educación Física. Semana que corresponde del 27 de 07 del 2021. Tenemos la destreza. Nosotros, nosotros estamos en esta unidad, que es jugamos la naturaleza, jugamos la naturaleza. Toda esta unidad comprende estas siete semanas a esta destreza, ¿sí? Pero en diferentes destrezas que va a permitir que cada uno de ustedes vaya a desarrollar su parte biomotriz y su parte psicofísica, que es la que va a permitir que usted pueda realizar las actividades correspondientes al trabajo que realiza el Ministerio de Educación, junto con la Unidad Educativa de la Unión. Dice, miren, participar en juegos, por favor, Matías, puede leer. Participa en juegos cooperativos de oposición de manera segura, cuidando de sí mismo. Oficios pares, identificando las demás motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras, y lógicas particulares para ajustar sus acciones y decisiones al lograr el objetivo de lo mismo. Muchas gracias, Matías. Sí, como lo dice aquí, miren, participar en juegos cooperativos de oposición. Los juegos es la parte recreativa, ¿sí? Lo cooperativo significa que usted está realizando un trabajo, miren. Aquí está trabajando, esto es parte física. Pero también es parte recreativa, miren, con valor, donde usted se puede desplazar y puede realizar el trabajo como debe, con parte de cooperación de compañeros, ¿sí? La parte motora, la parte motora siempre tiene que estar trabajando con la parte conceptuales, que son las partes cognitivas. Y entre otras, la lógica es la parte fundamental que va a ayudar para la coordinación que ustedes vayan a tener como estudiantes, ¿sí? Y los objetivos son los que se traza el profesor por medio para que los estudiantes puedan resolver cualquier clase de situación. Y en esta parte de educación física tenemos, no sé si ustedes habrán escuchado, el circuito, el circuito se corresponde de estaciones que usted va a realizar en diferentes partes por un tiempo determinado que el profesor, ¿sí? Le va a indicar, que ya muchos de ustedes ya saben, que un circuito corresponde, si trabajamos polichilena, qué sé yo, si trabajamos flexiones de brazos, muchos dicen flexiones de pecho, el pecho no se flexiona, ¿no? Flexiones de brazos, si tenemos trabajo de abdominales, puede ser, trabajo de pierna, ¿sí? Sin número de escaleras, sin número de ejercicios que el profesor les indica, por decir, 20 segundos, termina los 20 segundos, usted tiene 20 segundos más para llegar al otro sitio. Usted ya sabe lo que está realizando su compañero. O sea, tiene de cada estación, 20 segundos de cada estación. Así, Samir, muchas gracias. Entonces, esas son las partes que se trabajan en un circuito donde usted va a realizar su actividad correspondiente. Por favor, Natalia. O Natalia. Natalia. Profesor. Lea, por favor. Es un circuito de ejercicio físico. Es un sistema de entrenamiento programado de acondicionamientos físicos, de series de ejercicios de resistencia con un mínimo de descanso entre cada uno. Relación de una serie de ejercicios de forma sucesiva, dejando una pausa entre la ejecución de un y otro. Muchas gracias, Natalia. Como les dije, el sistema de entrenamiento físico, donde nosotros vamos a utilizar, si utilizamos 20 segundos, tenemos que tener para recuperarnos, porque si nosotros tenemos menos recuperación, no vamos a poder desarrollar el trabajo como debe de ser. Entonces, son trabajos que se utilizan para trabajar la parte de resistencia, para trabajar lo que tiene que ver con la coordinación, para lo que tiene que ver con la velocidad. Entonces, son ejercicios que permiten desarrollar las capacidades de cada deportista. Y en los circuitos tenemos la coordinación, como les dije, miren, esto es coordinación, esto es circuito, termina de realizar esta actividad, cambia la otra actividad, ¿Sí? Esto es sin número de ejecuciones que usted va a realizar. Una estación. Correcto, así mismo es, las estaciones que va a realizar. En el circuito tenemos la coordinación que podemos realizar y reflejarnos para cualquier actividad que vamos a realizar. ¿Qué es el circuito en ejercicio físico? Por favor, Anderson. El circuito de entrenamiento corresponde a una estructura sistemática y organizada de entrenamiento que se puede incluir dentro de la sesión, comprende la ejecución consecutiva de ejercicios interconectados en estaciones sin o con descanso mínimo entre ellos hasta el término del último ejercicio, momento en el cual se... Sí, en el cual se puede ejecutar. Muchas gracias, Anderson. En el cual se puede ejecutar el número de actividades que usted va a realizar por estaciones, ¿Sí? Por estaciones donde su coordinación, su flexibilidad, su resistencia es la que va a ser la parte fundamental. Miren, muchas veces cuando se va a los gimnasios también se va y el profesor tiene que estar siempre en control de lo que usted está realizando, miren, es actividad. Sí, este joven que está aquí termina de realizar trabajo de brazo y va a hacer trabajo de pierna. Aquí está haciendo trabajo de pierna, donde la va a realizar para acá atrás, ¿Sí? Y va a trabajar. O puede hacer trabajo de salto con flexibilidad. Aquí mismo aquí, reacción, ¿Sí? Y acá trabajo de salto, baja y sube, ¿Sí? Y aquí trabajo de brazo, trabajo de abdomen, trabajo de abdomen, ¿Sí? Trabajo de coordinación. Ahí tiene que haber dos profesores viviendo que hay uno de un lado y el otro del otro para que no hagan los ejercicios mal. Correcto, así es. Tiene toda la razón. Muy bien. Miren, el sinnúmero, ejercicio, miren cómo está el profesor, cómo está indicando la concentración, todos están trabajando, eso es bueno. Ya saben cuáles ejercicios que van a hacer. Pueden realizar los ejercicios en el propio espacio, ¿Sí? Pero sabiendo lo que le toca a cada uno, ¿Sí? Ya sé que si yo aquí hago trabajo de pierna, el de acá ya sabe qué ejercicio va a realizar por estación, ¿Sí? Listo, por favor, Odalis. Hay tres tipos básicos de ejercicios. Ejercicios aeróbicos aumentan la frecuencia cardíaca trabajando los músculos y te hacen respirar más rápidamente y con más fuerza. Ejercicio de flexibilidad puede ser estiramiento, hacer rodar cilindros de goma, espuma por el cuerpo, yoga, tiachi y pilates. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la parte aeróbica, la parte aeróbica es la parte muy importante, como yo les hablaba antes. Aumenta la frecuencia cardíaca, la parte aeróbica, dependiendo del trabajo que nosotros realizamos. Porque si nosotros hacemos un trabajo aeróbico de 30 minutos con pulsaciones de 150, es un trabajo normal. Pero si nosotros hacemos un trabajo de bailoterapia, donde las pulsaciones están subiendo y se mantiene el trabajo en unos 10 minutos, 15 minutos, sus pulsaciones van a aumentar, o dependiendo las otras clases de trabajo. Dicen que las bailoterapias para las piernas. Correcto, así es. Y los ejercicios de flexibilidad son los que pueden ser estiramiento para hacer siempre y cuando estos ejercicios usted los va a realizar cuando su cuerpo está totalmente caliente. Caliente, ¿sí? Que usted ya ha calentado, usted ya puede realizar cualquier plaza y actividad. Sí, mire, coordinación, trabajo de estaciones, trabajo de circuito, donde va a permanecer y va a dar de que usted puede realizar la actividad correspondiente. Esto va a ser la tarea extra que yo voy a subir en esta semana, en esta semana yo te subo. Igualmente... Las tareas, las tareas se están enviando, se envían las tareas, siempre se les da dos. Caminar, caminamos, caminamos... Profesor, disculpe que te interrumpa, ¿qué actividad puedo realizar ya que no me puede ejercitar, Carriera? Ya, luego lo envío, listo, las cámaras no pueden estar apagadas, sigo caminando, caminamos, caminamos y no podemos dejar la pereza a un lado, seguimos, vamos, vamos a caminar, podemos caminar para cualquier lado, mire. Sí, para cualquier lado, yo puedo caminar para cualquier lado, eso. Y aparezco como magia, sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando, seguimos caminando, seguimos, seguimos. ¿Listos? Ahora empezamos, mire. Puedes tocar para cualquier parte, mire, tocar, mire. Bien, yo me estoy poniendo a espagón, por eso quiero empezar a trotar bien, eso, muy bien, aquí tengo para trotar bastante. Sí, sí, bien, vamos, eso, vamos moviendo los brazos, para cualquier lado vamos moviendo los brazos, vamos. Bien, muy bien, seguimos trotando. Eso, para cualquier parte de nuestra casa podemos tocar, podemos irnos a todos los lados, bien, ¿sí ven? Eso. Vamos, para todos lados. Seguimos. Vamos a dejar esa pereza. Después de la, después del feriado, vuelve el penamiento. Sí. Vamos a bajar esa azuleta, esa azuleta que estamos comiendo. Sí. Es el coño. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Eso, muy bien. Seguimos, vamos corriendo. Mira esto. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vuelvo a mover los brazos. Vuelvo a mover los brazos. Eso, seguimos. Eso, muy bien. Eso, seguimos. Vamos, seguimos. Vamos. Vamos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Despacio. Movemos eso, muy bien. Eso, muy bien. Eso, seguimos trotando. Seguimos trotando. Eso. Eso, para con que lado de nuestra casa pasamos. Bien. Tenemos un espacio. Eso, muy bien. Vamos. Seguimos. Excelente. Excelente. Bien, muy bien. Eso, seguimos. Ahí nos recogamos suaves. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Despacio. Despacito. Eso. Vamos. Eso. Vamos, seguimos trotando. Seguimos trotando. Seguimos trotando para cualquier parte. Un poquitito. Aumentamos. Aumentamos un poquitito. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Regresamos al sitio. Regresamos despacito. Nos recuperamos. Recuperamos. Eso. Recuperamos. Eso. Ahí nos recuperamos. Vamos alto. Vamos. Vamos. Recuperamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Seguimos. Inhalamos. Y exhalamos. ¿Puede tomar un poquito de agua? Tomar un poquito de agua. Ya, ya, Gustavo. Correcto. Listo. Listo. Tomamos un poquito de agua. Nos hidratamos. Vamos. Vamos.